A veces nos sorprende. Lo importante es cómo reaccionamos ante los cambios. Hola, mi nombre es Carlos, y hoy llenaré mi nevera. En la vida hay personas con espíritu jovial, positivo, que están pendientes de los detalles. Hay personas que les gusta llenar, ordenar, organizar, proveer. Hay quienes disfrutan cada instante, y les agrada pensar que cuando deseen algo, lo van a poder encontrar. Pero más que eso, son generosos. Cuando abastecen, no están pensando solo en sí mismos. Su espíritu es de armonía. Cuando compran, no lo hacen solo para ellos. Son primordialmente dadivosos. Y este es Brian, mi compañero de cuarto. Hay otras personas que también son joviales, pero egocéntricos. Les gusta ver qué hay para consumir, y siempre dicen... ¿Qué hay para mí? Qué sabroso y cómodo es disfrutar de las cosas, ¿eh? Hay veces que nada sacia el vacío que llevamos dentro. No, no, ese no, no. Mi aperitivo favorito. Sentimos que nada es suficiente. Y no pensamos en nadie más. Saciamos nuestra sed, nuestra hambre, nuestros deseos. Tiene que ser que hay algo de lo que carecemos. Y pasan los días, y continuamos en el mismo círculo vicioso. Parece que lo queremos todo. Nada me llena, nada me satisface. Sí, sentimos que todo lo merecemos. Todo nos pertenece, todo es nuestro. Y sentimos que no podemos detenernos. Seguimos sintiendo hambre. ¡Oh, no! Los ojos lo ven, las manos lo toman. ¡Cuánta comida! No para de comer. Y un merecido descanso. Es increíble cómo podemos pensar solo en nosotros. Otro pastelito. Otro pastelito. ¿Qué? La... La comida, ¿dónde está? Es triste sentir que no nos consideren. Más aún, el abuso. Solo. Esto es lo que puede pasar cuando no te importa nadie más que tú. Te quedas solo. Yo. 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 pueblo. Buenos días, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Un placer saludarles. Ya estamos a una emisión más de su noticiario La Verdad Desnudo. Hoy es 10 de enero, 10 de enero del año 2019. Ya estamos ya al tercer tercio del mes. Estamos desde los estudios del Maya TV, Capital de la República para Honduras y el Mundo. Como siempre, agradeciéndoles su fiel sintonía a todos nuestros televidentes, que están pendientes de 6 a 8 de la mañana para ver las noticias más importantes acontecidas en el campo nacional e internacional. Bien, de inmediato, de inmediato vamos a ir con las notas más importantes acontecidas en el campo internacional. Entre ellas se resaltan, pues mire, Venezuela denuncia bloqueo por sanciones de Estados Unidos. Presidente norteamericano Donald Trump insiste en construir muro por crisis en frontera. Y, ¿qué más tenemos? Bueno, veamos estas noticias en detalle a continuación. El gobierno venezolano denunció el martes las sanciones impuestas por Estados Unidos contra individuos acusados de beneficiarse de una trama de intercambio de visas, derivada del control de cambio en el país caribeño. Denunciamos el grave bloqueo financiero, económico y comercial que hay sobre Venezuela, que afecta a nuestra población, que secuestra nuestros recursos para adquirir medicamentos, para adquirir alimentos, afectando y lesionando los intereses de nuestra población, intereses esenciales. Las nuevas sanciones estadounidenses recaen sobre 100 personas y una veintena de empresas, entre las que se incluye a Raúl Gorín, dueño del canal privado Globovisión, y la antigua tesorera de la nación, Claudia Patricia Guías. Venezuela impuso desde 2003 un control de cambios reservándose el monopolio de las divisas, que vendía discrecionalmente al sector privado a tasas inferiores a que operaban en el mercado negro, y este diferencial estimuló la corrupción. El gobierno denunció el martes las sanciones como medidas arbitrarias, y señaló que presentó un recurso contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, para denunciar estas y otras medidas coercitivas de restricciones comerciales en su contra. Las sanciones de la Casa Blanca se suman a otras disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo el propio presidente Nicolás Maduro, que el jueves inicia un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Donald Trump insistió el martes en su intención de construir una barrera en la frontera con México. El presidente estadounidense denunció la que llamó una creciente crisis migratoria en su primera intervención solemne desde la oficina oval de la Casa Blanca desde que llegó al poder, y en plena parálisis parcial del gobierno federal. Profesionales de las fuerzas del orden han pedido 5.700 millones de dólares para una barrera física. A pedido de los demócratas va a ser una barrera de acero y no un muro de concreto. La oposición demócrata, que controla la Cámara de Representantes del Congreso y que califica al muro de inmoral, caro e ineficaz, respondió al presidente justo después de su intervención. El hecho es que el presidente Trump ha elegido mantener rehenes a los servicios de salud, seguridad y bienestar del pueblo estadounidense, y retener los cheques de 800.000 empleados inocentes en todo el país. Trump alegó que los agentes fronterizos se enfrentan cada día a miles de inmigrantes ilegales que intentan entrar al país. Aseguró que la frontera sur es un ducto para una gran cantidad de drogas ilegales, incluyendo metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. La parálisis parcial del gobierno por una falta de acuerdo en el Congreso, iniciada el 22 de diciembre, se acerca a ser la más larga de la historia, batiendo el récord de 21 días entre finales de 1995 y principios de 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton. Andrés Manuel López Obrador no se moja en la batalla abierta entre demócratas y republicanos estadounidenses sobre el muro fronterizo que quiere construir Donald Trump para frenar la inmigración ilegal. El presidente mexicano ha dicho que se trata de un asunto interno de Estados Unidos, aunque ve progresos en el enfoque del problema. Estamos persuadiendo, convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que lo mejor es el desarrollo de los países de Centroamérica, de México. Horas antes, Donald Trump encendía en un mensaje a la nación la necesidad de construir la valla fronteriza, aunque no declaró el estado de emergencia, lo que le hubiera permitido utilizar fondos militares para llevar a cabo el proyecto. La oposición demócrata que controla la Cámara de Representantes se niega en redondo a aprobar el presupuesto que contempla gastar 5.700 millones de dólares en el muro de Trump. El pulso ha desembocado en un cierre parcial del gobierno federal que mantiene sin sueldo desde hace casi tres semanas a unos 800.000 empleados públicos. Seis de la mañana con 15 minutos. Vamos de inmediato con las portadas. Los titulares que resaltan los diarios el día de hoy, 10 de enero del año 2019. Iniciamos con diario La Tribuna. Diario La Tribuna. Arden carros incautados en plantel de la Oavi. Escuche bien, escuche bien. Gobierno listo para integrar directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Como la espuma sube, número de suicidios en inicios del año. En fuego cruzado abaten al gusano, siempre en los sucesos. La Sar Servicio de Administración de Rentas. 177.366 trabajadores no pagarán impuestos sobre la renta el año 2019. Con lote de tenis, cae administradora de la 18 y 2 cuart de espaldas. Fijan sentencia de Freddy Najera para abrir esto en Nueva York. Detienen a policía depurado por cobro para irse en caravana. Bueno, esto es lo más importante de diario La Tribuna. Vamos ahora con diario El Heraldo. Diario El Heraldo. Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tiene los días contados. Caen pandilleros con regalos para sus mareros presos. 11 vehículos se hacen humo en plantel de la OAVI. Sanaa reactiva a los cortes de agua por morosidad. La reparación de la carretera a Oriente va para largo. Según regional, fondos de la ONG se usaron en juegos de casinos. Están, bueno, se especifica los diputados que son acusados. En que sí y en que no están de acuerdo los políticos. Esto referente a las reformas electorales. En el fútbol, el Choco Lozano. El Choco mete gol al Atlético en Copa del Rey. Por fin metió gol el Choco Lozano. Vamos ahora con diario La Prensa. ¿Qué nos dice diario La Prensa el día de hoy? ONGs mexicanas están detrás de Nueva Caravana. Como que se ha hecho un negocio estas caravanas ya, va. Es un negocio ya. Confiscan regalos que llevaba jefa de Mara a pandilleros. Los dejaron solos, asegura viuda del fiscal de oro. Se queman 11 vehículos decomisados por la OAVI. Sigue relajo en el centro por abuso de conductores. Pronostican otro fin de semana con frío y lluvias. Bueno, así es que abrigarse este fin de semana. Mel viaja a toma de posesión de Nicolás Maduro a Venezuela. Caos por escasez de gasolina en México. Se va Aguilar Morán de la Jefatura de la Policía. De la Policía. En el fútbol, Choco Lozano anota golazo al Atlético de Madrid en Copa del Rey. Real España ficha a Rony Martínez. Coito confirma interés de dirigir a Honduras. El uruguayo Fabián Coito, que es uno de los candidatos para dirigir a la selección nacional de Honduras, estuvo jugando con Olimpia allá por la década de los años 90. Cerramos con Ondu Diario. El diario digital. Ondu Diario. Deuda interna y externa de Honduras representa el 30% de los ingresos tributarios. Instituto Hondureño de Seguridad Social niega ser responsable de la muerte de cuatro pacientes con insuficiencia renal. Al menos 10 vehículos se incendiaron en instalaciones de la OAVI en Tegucigalpa. Octavio Sánchez, exsecretario de Salud, se pronuncia sobre procedimientos irregulares en concurso médico 2018. Tenemos que convencer al Partido Nacional para que apoye algunas reformas, según Jorge Cali, diputado de Libre. El sistema electoral hondureño es inaceptable e insostenible y urge reformas, según la ACJ. Unos 40.000 peregrinos pasarán por el país para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. El salario mínimo no beneficia a todos los hondureños, según economistas. Y en el fútbol, Albert Ellis podría viajar este fin de semana a Estambul para firmar con el Fenerbahce. Bueno, a Turquía podría pasar la panterita, como dicen Albert Ellis. Esto es lo más importante que resaltan los principales diarios del país en sus portadas hoy, 10 de enero del año 2019. Vamos de inmediato con el desarrollo de nuestra agenda informativa. Unos 35.000 trabajadores de la Secretaría de Salud realizaron en las últimas horas asambleas informativas a nivel nacional. Bueno, nos adelantamos un poco por acá, es cierto. Vamos más acá. Este es después de la pausa. Bueno, hacemos... Bueno, es acá más adelante. Vamos acá con la entrega de crédito solidario por el orden de 4.500 millones de lempiras. Las 36.000 microempresarias fueron favorecidas por el presidente Juan Orlando Hernández con la entrega de 4.500.000 lempiras de crédito solidario para fortalecer sus negocios. Esta iniciativa brinda un brazo amigo a los pequeños emprendedores que han tenido por años las puertas cerradas en la Banca Nacional. Escuchamos al mandatario al momento de dar a conocer este importante apoyo a las microempresarias. A masificar el crédito para los luchadores de Honduras. Pero yo quisiera pedirles encarecidamente que así como Dori les dijo cinco veces, paguen. Si ustedes pagan, me ayudan a prestigiar el programa. Y cuando yo vaya al Congreso otra vez, porque ellos son los que autorizan la plata en Honduras, yo les puedo decir, miren estos datos, miren cómo están pagando. Necesitamos más recursos. Y por qué también ahora no vamos a aprovechar lo que nos acaba de decir don Eduardo Almeida del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos quieren ponerle más recursos a la microempresa en Honduras. Es también el ejemplo de crédito solidario. Pero una parte de crédito solidario es el equipo que arma todo esto. La otra parte son ustedes. Sin ustedes no hay programa de crédito solidario. Entonces si ustedes se acostumbran a pagar semanalmente, van a estar en la parte buena de la central de riesgos. Cuando vayan avanzando, automáticamente les van a dar el otro crédito cuando terminen de pagar. Y después, el base de Banpro y los va a recibir con los brazos abiertos. Y muchos bancos que ahora no quieren prestarle a los pequeños, por muchas razones técnicas pueden argumentar ellos, los van a empezar a llamar a ustedes. Porque van a decir, estos son buenos clientes. Y ustedes de repente van a decir, estos que me llamaban tanto para cobrarme la tarjeta de crédito, ahora me llaman para que yo les agarre otro crédito porque soy buen pagador. ¿A quién le ha tocado recibir esas llamadas de tarjeta de crédito? ¿A quién le ha tocado recibir esas llamadas de tarjeta de crédito? Ah, vale, ya ven. Miren. Ahí ya le llamaron para ofrecerle un crédito. Entonces, eso es lo que quiero yo que ocurra y va a depender obviamente de ustedes principalmente. Ahora, en esto tenemos también que construir un sistema mucho más fuerte de ir asesorando a cada uno de ustedes en cómo administrar su negocio. Porque, como decía Doris, van a haber bajos. Y ahí tenemos que siempre seguir adelante. Luego también, quiero que sepan que con el señor alcalde, aquí está Lili, la vicealcaldesa, ya tuvimos una primera reunión con el alcalde de San Pedro Sula. Y él me planteó que ya tenía alrededor de seis predios y porque yo le decía, Armando, para mí es importante que en las principales ciudades de Honduras tengamos la oportunidad de acercar los alimentos que se producen en el campo a la gente en la ciudad. Es un programa que se llama del campo a la mesa. Pero entonces ocupamos el espacio para las ferias, las ferias de la empirita o de repente... Y al final llegamos a la conclusión que hay que construir alrededor de seis mercados nuevos en San Pedro Sula. Pero yo le decía a él, si vamos a construir los mercados, Armando, y como él ya tiene todo el diseño, lo felicito porque él tiene un plan bien claro para donde quieren ir. Entonces nosotros vamos a poner la plata. Pero queremos que ese dinero sirva para construir, pero que el que vaya a pagar la renta de ese local, esa renta vaya siendo como el pago mensual y que eventualmente ese local sea de la persona. Sea de la persona. Porque así van a cuidar bien eso y también en la medida que el mercado sea una sociedad de todos, todos ganamos. Y les voy a explicar cómo aprendí eso. Si bien yo nací en una aldea, ya como a los ocho años nos fuimos a Gracia y en Tira, y yo estaba en una casa, vivía en la casa en el mero centro de la ciudad. Al otro lado de la calle estaba el mercado municipal. Y don Chente Orellana era un señor famoso porque tenía un negocio en el mercado donde usted iba a comprar de todo. Lo único que no había ahí era comida. Pero si usted pedía un anzuelo para ir a pescar, él lo tenía. Si usted quería una paja, él lo tenía. Si usted quería un lazo, él lo tenía. Si quería rampas, si quería tachuelas, si quería un pico, una piocha, lo que sea, el hombre tenía de todo. Pero el don Chente vendía todos los días. No descansaba. Ni el domingo, porque el domingo es el día que más llegaba la gente de las aldeas. Con el tiempo murió el don Chente. Ese hombre acumuló dinero como muy pocos en el departamento del Empirio. Pero ¿qué pasó con don Chente? Nunca fue dueño de su propio local. Quizás lo pagó como 50 veces. Eso tampoco es justo. Porque si usted es dueño de su local, se lo puede dar a sus hijos. O le sirve de garantía para otras cosas. Y entonces, eso es lo que queremos hacer con los mercados. Entonces pónganse pilas en esa oportunidad que van a haber con los mercados. Pero yo quiero que buena parte de esos puestos sean para vender también comida. Porque en la medida que la comida se le acerca a los barrios y colonias, la gente tiene un mejor precio. Porque en muchos lugares, la gente pobre paga más por la comida que la gente de clase media. Y eso no está bien. Allá en Merendó, tenemos grandes productores de alimentos. Pero queremos que se acerquen a poder vender aquí, en los barrios y colonias. Para eso estamos creando estos espacios. Así es de que prepárense que viene eso también. De ahí pues, solo decirles que Ciudad Mujer, ya que estamos aquí, agradecerles el espacio que nos dan la abogada y a todo el equipo, Wendy, que por ahí anda. Y esto se ha construido para atender otra gran desigualdad que tenemos en el país. Y es que a las mujeres se les ha venido dejando de lado. Y como decía don Eduardo Almeida, la mujer es sumamente cuidadosa con lo que hace. Es comprometida. Y al final ahora tenemos una enorme cantidad de mujeres jefas de familia que son las responsables absolutas de todos sus hijos. Y muchas veces les dejan ahí, la hermana no está y ella cuida a su sobrina. O la abuela se hace cargo de las nietas, de las propias hijas. Y ahí tenemos una gran oportunidad también para apoyarlos a ellos y bajar esta desigualdad. Entonces, Ciudad Mujer está para atender con una serie de temas en un solo lugar a las mujeres aquí en San Pedro Sur. En Choloma, en Tegucigalpa, vamos a estar en Juticalpa, en Ceiba, en Santa Rosa de Copano y Choloté. Santa Rosa, bueno. Porque si no, los pueblos de allá de nosotros nos dejan ahí a San Pedro. Entonces, ustedes saben que yo vengo de la Empira y tengo que... El día que salga voy a regresar y me voy a decir, ah, Juan Orlando, ¿y qué pasó? Ustedes tienen que quedarse. Entonces, aquí hemos logrado tomar la idea del Banco Interamericano de Desarrollo, pero estoy seguro que Ciudad Mujer va a ser uno de los... Si no el proyecto de mayor visibilidad, va a ser el proyecto referente de cualquier ciudad mujer en el continente. Pero eso va a pasar por ustedes también aprovechen todos los servicios que hay aquí. El tema de atención a violencia, el tema de señales a las niñas, la parte de salud, la parte de reproducción, la parte también de consejos, en fin, aquí hay de todo para que lo aprovechen. Y por eso me dirá que esté la vicealcandesa aquí, que pueda también llamar a todos los demás. Bueno, pues parte de lo que ha dicho el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, entra a entrega de aporte a créditos solidarios para medianos y pequeños empresarios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana, 31 minutos. Aquí en su noticiario, La Verdad al Destudo. Como siempre, es importante que ustedes reporten nuestra señal, nuestra señal desde cualquier rincón de Honduras. Estamos en los cuatro puntos cardinales, a través de los diferentes sistemas de cable. Como siempre, sus comentarios, sus denuncias, opiniones, son bienvenidas aquí en nuestro noticiario. Así que estaremos pendientes de sus comunicaciones. Estaremos tocando temas importantes. Hoy anuncian asambleas informativas también en la Secretaría de Salud. Los empleados están pidiendo un incremento salarial. Pero mientras tanto también, ¿por qué no se preocupan por la mejor atención a los derechohabientes? Hay bastante malestar en lo que es la atención por parte del sistema de salud, tanto en los hospitales públicos del país, como también el Instituto Hondureño de Seguridad Social también, que le están subiendo el derecho de un 5% a los derechohabientes y la gente se sigue quejando, ¿verdad?, de las malas atenciones. Se sigue quejando la gente también de esta Junta Interventora, que no llegó a intervenir, sino que llegó a quedarse, ¿verdad? Ya tienen más de 5 años de estar ahí en esa institución, en el Seguro Social, y las cosas no van como queremos. Han mejorado, pero no como quiere el pueblo hondureño, que paga un servicio tanto la clase trabajadora como los patronos. Sin embargo, pues, mientras la gente no proteste de forma más enérgica, van a continuar las deficiencias en estas instituciones hospitalarias del país. Vamos a decir unos consejos de importancia para usted. Al regreso, venimos con más noticias de aquí, en el Campo Nacional. Mi nombre es José Esteban Solórzano, soy el presidente de Procalza. Procalza quiere decir Productores de Calzado Solidario del Norte. Yo soy de Juticalpa. Yo me vine de 15 años buscando nuevos horizontes. Yo desde que aprendí, muy jovencito, yo continué con mis sueños, seguí estudiando, trabajando, hace 10 años que tengo el taller. Los retos son muy grandes y son variados. Uno de los retos que tenemos los productores es lo que abunda de zapato de segunda, traído de Estados Unidos y de muchos países. En un taller realmente se necesita inversión. Esos materiales son muy caros. A mí me calificó la banca solidaria que yo podía accesar a un préstamo de 20 mil. Tenemos que darle valor a lo nuestro. Tenemos que apreciar y ser visionarios que apoyando a lo nuestro vamos a salir adelante. Fuerza Honduras, avanzás vos, avanzamos todos. Gobierno de la República. Todo peatón tiene el derecho de desplazarse por la ciudad sin que se atente contra su integridad. Mostrar respeto por el peatón es mostrar respeto por la vida y nos hace mejores seres humanos. Un mensaje de la Dirección Nacional de Tránsito y el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante, bastante, y los niños todos están, unos están muriendo, los niños están informando de gripe, tos, y también están asaltando a la gente, y hay volcamientos. Es que la verdad es que mejor estar en su país, un hermano. No hay como estar en casita, aunque sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo. Y tiene quien los reciba, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita aún. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a morir su hijo, no sé cuál sería el dolor que uno sentiría. Por lo mismo, por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Los unimos en la terminal de San Pedro, y de ahí salimos. Que les iban a sacar papeles en México, y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. Cuando nos fuimos para allá, fue cuando ya nos tocó décimo, porque dormíamos en la calle para querer entrar a México, y nos los dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños. Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentira, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Honduras está ubicada en el corazón de Centroamérica, y lo que hagamos desde acá nos impacta a nosotros y a todo el planeta. Al quemar la basura que generamos, sean plásticos, llantas, hojas o monte, estamos contaminando el aire y perjudicando la salud de nuestra familia. Evítelo rehusando las bolsas plásticas para guardar la basura, y deposítela en el camión recolector. Si no pasa el tren de aseo, y no tienes donde depositarla, siempre es mejor separarla que quemarla. Por una vida mejor, no queme la basura. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida, y hará vivir una pesadilla a tu familia. En el recorrido hacia los Estados Unidos, puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales, y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo, no te dejes engañar. A dos segundos glance doblos el riesgo de crollar. Entonces, ¿qué estás realmente missing? Hola, ¿qué estás? Restaurante listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando la esperanza de prosperar, cuando los sueños de muchos se detuvieron por la extorsión, cuando parecía que perdíamos la batalla, lo que llegamos a pensar imposible está pasando. Empezamos a creer. Está yendo bien. Nuestro negocio ha crecido. Las ganancias son buenas. Los clientes han vuelto. Los vecinos, los de otras colonias, los de otros barrios han vuelto. No ha sido fácil, pero hoy recuperamos poco a poco la paz. Juntos empezamos nuevamente a generar progreso. Para nuestra Honduras. Fuerza Honduras. Juntos lo estamos logrando. Gobierno de la República. Ahorra. Ahorro. Con la ahorroperia. El espirita. Me voy a la feria. Para ahorrar. Mis frutas y verduras. Me voy a comprar. Con los precios más bajos de toda la ciudad. Ahorroperia. Con la ahorroperia. El espirita. Todos. Vamos a ahorrar. Mis carnes y mariscos. La leche y frijolitos. Los precios increíbles. Vamos a ahorrar. Ahorroperia. Con la ahorroperia. El espirita. Todos. Vamos a ganar. Venga a la ahorroperia. El espirita. Donde encuentra de todo para su hogar. Gobierno de la República. En América existe un lugar donde lo maravilloso no se explica en palabras. Se hace con latidos. Un lugar donde las frutas aprendieron a nadar. Un lugar donde la arqueología y el fútbol jugaron el primer partido de la historia. Donde tu mejor compañero de buceo es un profesional. Una muy buena onda, por cierto. Donde tienes amigos esperándote hace siglos. Donde la emoción no tiene palabras. Donde las tradiciones no pasan de moda. Donde los colores corren y vuelan. Donde el café se hace ruta y te despierta con un maquiato y rosquillas. Donde la emoción no tiene respuesta. Donde el café se hace ruta y no tiene respuesta. Honduras. Amor a primera visita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los trabajadores de más de 1.400 centros de salud y 27 hospitales exigen un diálogo con las autoridades sanitarias para acordar un aumento, un incremento salarial. Bueno, pues así está la situación en los hospitales del país con estas asambleas informativas que sin duda alguna los más afectados son los derechohabientes que van a estos centros y que a veces se les tardan mucho sus citas. Y cuando hay este tipo de asamblea, imagina, pues se retrasa aún más, se complica aún más la atención para las personas. Sobre ese tema, ¿qué ha dicho Miguel Mejía, presidente de Citramérez, del sindicato? Pero anuncian que van a continuar con estas asambleas informativas a nivel nacional. Esto decimos lamentablemente porque el gobierno nos ha oriado a esta situación de declararnos en asamblea informativa de 6 de la mañana a 12 del mediodía para informar a nuestros afiliados cuál ha sido el comportamiento negativo del gobierno respecto a la propuesta de reajuste salarial y beneficios colaterales que le hemos presentado desde a mediados del año 2018. Y que hasta esta altura no hemos tenido una respuesta satisfactoria. Nosotros consideramos que a esta altura ya debe haber una propuesta que venga a satisfacer por lo menos ínfimamente a los trabajadores porque ya todo el mundo lo resolvió. Comenzaron por los diputados del Congreso Nacional de la República que simple y llanamente se doblaron la cantidad de sus salarios. De 50 mil lempiras pasaron a ganar 100 mil lempiras y consideramos que más bien si estuviéramos en un estado que aplicara la justicia, más bien hubieran comenzado por los más débiles hablando salarialmente. Pero aquí se comienza bien por los grandes. Entonces consideramos que desde esa premisa los trabajadores del sector público también necesitan una revisión de sus salarios. Ya que hemos sido sometidos a sendos congelamientos salariales, primeramente de cinco años y en esta oportunidad de dos años. Y por lo tanto consideramos que los salarios, los beneficios colaterales deben de ser revisados porque se han quedado anacrónicos, se han quedado obsoletos respecto al alto costo de la vida que se ha acumulado. Y al deslizamiento de la moneda que ha habido respecto al dólar y que esto ha ocasionado una pérdida en la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores. No, le hemos presentado desde a mediados del 2018. Hemos venido platicando, digamos, con el ingeniero Carlos Madero, que es el titular de la Secretaría de Trabajo, pero nada concreto. Solo pláticas, pláticas. Y ayer se desbordó el vaso de agua cuando la comisión gubernamental, que fue nombrada por el presidente de la República, no se presentó a dialogar. Entonces es una situación que nos preocupa y que nos ha orillado a declararnos este día en asambleas informativas de 6 a 12 del día para informarle a todos los afiliados de todos los sindicatos del sector público cuál ha sido el comportamiento negativo del gobierno y cuáles son las medidas que debemos tomar a partir de mañana si el gobierno no flexibiliza su posición. Bueno, pues ahí tiene bastante difícil la situación con este incremento que están solicitando los empleados y lo más afectado son las personas que van para que sean atendidos. Yo creo que, miren, si quieren realmente transparentar a estas instituciones, deben de ser una auditoría, un levantamiento de sueldos, un levantamiento de la planilla. Miren, ¿cuántos millones paga el Estado solo por planilla? Solo por la planilla, la Secretaría de Salud de Ampliados. Es una cantidad exagerada. Miren, yo estoy de acuerdo que a las enfermeras, a los médicos que realmente trabajan, se les pague un salario digno, que estén bien motivados, un salario que esta gente realmente, pero no aquellos doctores o aquellos especialistas que solo van y le dan las instrucciones a los practicantes y están más pendientes de sus clínicas privadas. A esos no, ¿verdad? Yo me gustaría tener médicos a tiempo completo, porque miren, son buenos salarios los que paga el Estado, a estos médicos, a especialistas. El otro día escuchaba, bueno, ayer escuchaba, o no sé si fue ayer, a Vilma Morales, bueno, hablando del Seguro Social, que faltan especialistas, faltan doctores. Pero les aseguro que tanto en el Seguro Social como en el Hospital Escuela, hay más asesores que doctores. Se paga más en la planilla administrativa que en la planilla operativa. ¿Cuál es la planilla administrativa? Donde hay asesores en la Secretaría de Salud. Miren, de repente en esas instituciones hay un montón de abogados trabajando y lo que más se necesita son doctores. Algunas otras carreras que nada que ver, ahí hay que entrarles si realmente quieren. ¿De qué nos sirve que manden estas juntas interventoras si es lo mismo de lo mismo? Burocracia sobre burocracia. Porque cada quien que llega a estas instituciones quiere meter su gente. Ahí queremos cambios sustanciales. Bueno, tengo una comunicación, espero que sea sobre el tema. Buenos días, buenos días, ¿de dónde nos habla? Sí, mira, el vato acete, usted no dirija... Un partido político puro de Cachureco, métase con el pueblo, cabrón. Usted siempre me lo miro que hable en contra del pueblo. Ayudémoslo, hermanos, de unos a otros, hombre. Ya no dejemos, ya no tenemos partidos ni gobiernos corruptos, hermano. Bueno, su programa es bello, yo siempre lo veo, pero hay veces que yo veo que estudia hasta de la justicia, ¿me entiendes? Gracias por mi comentario. Bueno, no sé el televidente en qué satélite estará ahorita, ¿verdad? Porque yo no he hablado de partidos políticos ahorita. No he hablado de partidos políticos. Más bien, estoy abogando por el pueblo. Estoy abogando... Yo abogo porque tengamos mejores servicios. Los mejores servicios de salud. Los mejores servicios en materia de educación. De eso estoy hablando yo. No estoy hablando de políticos. No sé el señor más de qué está opinando. No estoy hablando de políticos. Estoy hablando porque tengamos un mejor bienestar en el país. Miren, los políticos andan en su rollo ahí. Ahí andan en su rollo con las reformas electorales. Ellos andan solventando el problema político. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Felicito Ávila. Las reformas electorales no van a resolver la problemática del país. Tengo otra comunicación. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado. Quiero desear un feliz día. Igual, peticiones para usted, para su vida, para este programa. Porque le da la oportunidad de expresarse al pueblo. Que es muy importante. Y la verdad que yo creo que deberíamos empezar por la ética profesional. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos profesionales están en estos lugares y han perdido realmente esa noción de ir a servirle al pueblo. Usted puede ver, está más interesado. Algunos médicos que tienen la oportunidad de tener una oportunidad laboral en estas instituciones. Y están más pendientes de sus clínicas privadas, de ir a atender realmente a esa gente que dejó sus vaquitas, sus gallinitas allá, por prestarle un buen servicio. Por ahí deberíamos empezar, licenciado. Porque podemos tener un servicio de salud en últimas condiciones, pero realmente, ¿qué tipo de profesionales tenemos ahí en estos hospitales públicos? Desde que usted, desde que entra el paciente a la clínica del doctor, ahí lo que mire es una persona urgida porque se vayan y las revitan, las examinan, le dan la medicina como que es un favor lo que le están haciendo cuando es un deber. Discúlpenme, discúlpenme, fíjense que a veces lo que no les importa es la calidad, sino la cantidad de gente que tienen que atender y no es eso. Que rapidito la despachan y averiguan bien realmente cuál es el caso de cada persona. Ese es uno de los que le digo porque no hay una, no se ha perdido la ética profesional. Yo creo que se ha dejado de formar también a los profesionales para que hay un ingeniero, para que usted estudie ingeniería, para servirle a su país, para hacer un trabajo en calidad, para que estudie a un profesor, para ir a educar a ese niño, a ese joven, para ir a formar, para que estudie un médico, para ir a servir. Pero ahora usted lo que ve, vuelca. Usted lo que ve, desinterés. Mire, yo diría una cosa, ¿con qué responsabilidad usted le irá a poner su vida a un cirujano que lo que le interesa es estar pendiente de sus clínicas privadas? Ah, cuántas personas, no es ni inteligencia, ¿sabe qué hacen? Al hablar a los pobres psicólogos de servicios que están haciendo ahí, es un médico de servicio, le mandan las fotografías a los especialistas por WhatsApp. Imagínate. ¿Por qué no está ahí? Dice que ahí, mire, esa junta de interventoras, desde ahí debían de empezar, que si a usted le están pagando como profesional para que cumpla con un turno, o con un horario de trabajo, y ahí el doctor, pero no, al doctor se le manda la fotografía por WhatsApp. Mire, la vez pasada, un niño quebrado, y el doctor no estaba ahí, el especialista, no, espere, le voy a mandar por WhatsApp porque él no está. Por WhatsApp. Sí. Si está asignado en emergencia, que esté en emergencia, ahí pendiente, pero no, a los pobres hipotes, estos que también ahora hacen huelga por todo, a ellos les toca atender el paciente que tal vez viene con graves situaciones, de algún accidente, de alguna enfermedad de fuera. Y una cosa, mire, aquí deberíamos de exigir la ética de los profesionales, porque yo creo que ellos, si están en la carrera, es porque la sienten, porque el enlace, pero no solo por ir a ocupar un grupo, porque tal vez hay gente viciosa. Pero como dicen, cuando uno quiere trabajar, le dicen, mame de lo que sea, con el horario que sea, pero ya cuando están adentro, les va a leerlo. Muchísimas gracias. Gracias por su opinión, y es muy valedero, ¿verdad? Algunas situaciones que la atribuyente dice. Es cierto, ahí hay que entrarle, ahí queremos que entre esta Junta Interventora, hagan una revisión de salarios, hagan estos incrementos, pero háganlo realmente a la gente que trabaja. Lo vuelvo a repetir, aquí a las enfermeras que hacen el trabajo, es cierto, si muchos médicos ahí le dejan el trabajo a los practicantes, a los estudiantes que están haciendo su servicio. En eso hay que mejorar, si queremos. Tengo otra comunicación. Buenos días, adelante, lo escuchamos. Buenos días. Adelante. Yo digo, ¿cuándo van a meter un fiscal, un magistrado, y a aquellos que tapan corruptos y apañan la corrupción? A aquellos magistrados que por dinero vienen su dignidad. A aquellos fiscales que caminan tapando, como el gasto, el pupú, y después sale a llevar. ¿Cuándo van a meter? Aquí, por allí, tiene que pesar la hostilidad de Estados Unidos. A llamar fiscales, a llamar magistrados, ¿por qué tapaban a un corrupto que le está haciendo tanto daño al pueblo? Pero aquí no miro fiscal preso, no miro maestro, pero Rubí, cuando, cuando, si yo creo que no, ahí salió vendiendo la paca a 100 pesos. ¿Lo han llevado a la declaración? Verá que no. Entonces, por allí, tienen que empezar la hostilidad para que los fiscales empiecen a aplicar la ley, porque ellos son los principales corruptos y fiscales. Bueno, gracias. Se cortó la llamada. Bueno, mire, a mí no me gusta politizar los temas. Yo me preocupa porque, mire, cuando un niño va a una escuela, no le preguntan si el papá es de algún partido político, ¿no? Cuando una persona va a un centro hospitalario, no le preguntan si es determinado partido político. Nos interesa que los hospitales públicos sirvan a todos los hondureños. Esa es la finalidad, que tengamos un verdadero sistema de salud. Depuren esas planillas, hagan incrementos salariales, hagámoslo realmente, hagámoslo. Pero no tengamos tanta gente ahí. Miren, es una cantidad de personas en cargos administrativos que no tienen nada que ver con la salud, con los hospitales del país. Entonces, apoyemos a aquellos médicos que realmente trabajan, que están involucrados. Y realmente, aquellos médicos que están haciendo el servicio social de último año, que realmente hacen un trabajo, pues démosle la beca. Apoyémoslo realmente, porque están haciendo una labor importante. Como decía la señora que me llamó anteriormente, ¿cierto? La mayoría de la tarea se la dejan a ellos, estos médicos. Pasan más pendientes. Bueno, en sus clínicas privadas, ahí dicen que se siente, hasta café le dan, quiere agua y todo eso. Pero cuando trabajan en los hospitales públicos, cambian totalmente. La mentalidad de ellos es otra. Es otra, definitivamente. Bueno, escuchemos que ha dicho la titular Alba Flores de la Secretaría de Salud. ¿Cómo van a ser estos incrementos salariales y a qué consensos esperan llegar en las próximas horas? Bueno, eso dependerá, ¿verdad?, de la colaboración que nos brinden los dirigentes, que nosotros creemos que ellos también van a prestar esa... ¿Hay un plan B, ministra, para atender las personas que dejen ser dirigidas en estos momentos? Bueno, se han girado instrucciones a los directores de hospitales para que ellos puedan adquirir algunos espacios con personal de contrato, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de que una persona se vaya a morir por esta causa. Sin embargo, ellos están atendiendo las emergencias, todas las emergencias en todos los servicios, tanto de apoyo diagnóstico como terapéutico. Yo creo que esto es importante. Ministra, ¿de no haber consensos manifestaban los sindicalistas que se irían a las áreas clínicas, en este caso emergencias, debe no haber consensos el día de hoy? Yo quiero decirles que las emergencias no se pueden abandonar, ¿verdad? Esto sería catastrófico, pero seamos optimistas, seamos optimistas. Yo creo que vamos a llegar a consensos y mañana, el día de mañana, esto se ha revuelto. ¿El presidente, ha hablado usted con él? El presidente de la República tiene mucha voluntad para poderle dar respuesta, ¿verdad? Más bien, así una iniciativa de ellos, revisemos cómo están los salarios de nuestros colaboradores en salud. Así que yo creo que hay una voluntad. ¿Y en el tema de las plazas médicas, cómo es la situación? Porque el ministro Octavio Sáchez mandó una carta diciendo que todavía ha sido transparente y en base a ley. Sí, hay un equipo técnico, le digo, revisando, ¿verdad? Revisando el reglamento, toda la actuación de la comisión bipartita, y ellos nos darán una opinión legal para dar respuesta inmediata a todos los postulantes al concurso. ¿Y preestructura de los centros de salud? Sí, yo quiero decirles que este año nosotros vamos a dejar habilitados 10 quirófanos, vamos a mejorar algunas áreas de las salas de puerperio, de neonato, de algunos hospitales, y por supuesto, viendo aquellos hospitales que están con mayor deterioro, con ellos estaremos trabajando. Bueno, Secretaria de Salud, Alba Flores, siente precedentes, siente precedentes, pero no hagamos lo mismo de lo mismo, no hagamos lo mismo de lo mismo. Miren, ahí tenemos la Junta Interventora del Seguro Social, ahorita le están subiendo el techo de un 5%, y las denuncias son de las mismas. Ahora, cuando usted llama a Vilma Morales, usted llama a Germán Leiselar, ellos le dicen que no, que todo está bonito, que el abastecimiento de los medicamentos está arriba del 80%, pero cuando usted va ahí a entrevistar a la gente, que le dan la consulta y va a buscar los medicamentos, no los encuentra. ¿Cuáles son los únicos que pueden encontrar? ¿Cómo es que se llaman de las más conocidas pastillas que le dan? Panadol, ¿cómo se llama esa, verdad? Ah, esa, uiprofeno, esas son las que le dan. Esas son las que le dan. ¿De qué sirve que tengamos? Si una Junta Interventora va a ir para hacer cambios, pero si va a haber lo mismo, es lo mismo, ¿en qué vamos? Ahorita está esta Junta Interventora también, en la Secretaría de Salud, queremos ver resultados, pero queremos ver cosas diferentes, que realmente uno diga, está cambiando el sistema de salud en el país, está cambiando. Se ha deficientado, ya no tenemos tantos paracaidistas. Miren, si usted dice, la mayoría del presupuesto del país se va en tres secretarías, Secretaría de Salud, Seguridad y Educación. En esas tres se va la mayoría del presupuesto del país. Entonces, si estamos invirtiendo millones y millones, hay que darle mejores resultados. Miren, da coraje cuando una persona viene de tierra adentro y le dicen, fíjate que necesita hacer este examen, pero aquí no lo tenemos. Fíjate que necesita comprar esto, pero aquí no lo tenemos. Necesita comprar esto, no lo tenemos. Todo tiene que comprarlo. Y entonces, ¿dónde está el servicio que se le brinda a la población? Los millones que se inviertan. Mientras tanto, miren, un asesor en la Secretaría de Salud se está echando 70, 80 mil empiras. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos asesores hay? Un asesor que gana 70, 80 mil empiras. Mientras tanto, este humilde ciudadano que viene de tierra adentro, lo atendieron al segundo día y cuando le dijeron lo que tiene, si tuvo suerte, le dicen que hay un montón de cosas que tiene que comprarla. Que hay un montón de exámenes que tienen que hacérselos en otro lado porque ahí no lo tienen. Esas son unas injusticias que nosotros no queremos. Esos cambios queremos ver, pero ya no queremos ver más juntas interventoras y ver lo mismo de lo mismo. Las mismas denuncias. Da coraje ver esto. Miren, aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de temas que realmente afectan al pueblo, pero miren, aquí hay unos que solo les interesa que hablemos de política. Claremos de los políticos, ellos andan en su rollo. Y ellos de eso viven, es un modo vivendi. Pero usted no vive de la política. Usted si no trabaja no va a comer. Si usted no tiene dinero, no va a comer. Pero hay un montón de activistas que solo viven de la política. Son los problemas que hay que resolver de fondo. Tengo otra comunicación. Buenos días. ¿De dónde nos habla? Muy buenos días. Desde el Progreso y Oro. Mucho gusto, le saludamos. Estamos, buen día. Saludando al pueblo hondureño y que despertemos, porque es lo que está pasando en nuestro país, ya es aberración. Imagínese que tiene, ¿qué sabe la que pusieron ahorita de salud? No sabe nada. El que pusieron de educación, ¿qué sabe de educación? Y entonces debemos ver que es pura política. Son los compromisos políticos que tiene este señor. Que deje el puesto que tiene Juan Orlando. No tiene capacidad de poder dividir nuestro país, que tiene tanta necesidad. Nuestro país es rico. Tenemos riquezas y estamos viviendo como méndigo con este señor en avión y el pueblo sufriendo, en avión privado y el pueblo sufriendo. Necesitamos gente que verdaderamente ame a Honduras y ame al pueblo de Honduras para que podamos seguir adelante, sacar toda esta miseria. Tenemos salud privatizada, semi-privatizada. Lo que es educación, semi-privatizado. Lo que es el agua, energía hondura, debería de irse para afuera. No aguantamos. Nuestras cosas se nos están quemando porque quitan la luz a cada rato. No necesitamos que nos estén llamando, que nos estén dañando. Tarreteras en mal estado, cobrando los peajes que son... Nosotros tenemos un libre acceso y el pueblo ya no aguanta. No soportamos. ¿De dónde vamos a sacar si no hay ni empleo? Por eso son esas caravanas de inmigrantes. Porque es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Es necesario que este señor se vaya, que juzguen lo que tienen que juzgar y sacarlo, porque nada está haciendo más que robándonos nuestro país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, miren, y tampoco no se trata de que sacando a esta persona, sacando al presidente, la situación va a cambiar. Es el compromiso que tengamos cada uno de hondureños, cada persona que es nombrada en un puesto público. No crean ustedes que porque salga el presidente de la república, ya todo va a ser bonito. Ya usted, los hospitales van a, todo va a funcionar. No, es una plataforma de país. Aquí es un compromiso de todos los hondureños, pero especialmente de aquellos que ocupan puestos importantes en el país. El problema no es de una persona, hombre. Hay algunos que creen que, no, que si sale el presidente y el otro, ya, eh, así andan algunos de la oposición, ofreciéndole a la gente, que si, que si, que la, que la solución del país es que salga el presidente de la república. No, hombre, es compromiso de todos. Y hay muchos que ya estuvieron en oposición y no hicieron nada. Efectivamente. Bueno, tengo otra comunicación. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. ¿Qué no? Adelante, lo escuchamos. Sí, vale. Sí, pero por algo hay que empezar, amigo. Por algo hay que empezar, realmente. Y si usted quiere hacer un cambio, por ahí tenemos que empezar. ¿Quién está dirigiendo este país, cree usted? ¿Usted lo dirige? Sí, pero, porque quita una persona no crea que va a cambiar la cuestión. ¿Cómo no? Debe haber compromiso de mucho. ¿Quién cree que no tiene una desgracia? ¿Ah? ¿Quién cree que no tiene una desgracia? No, en vez de una persona. ¿Usted cree que pone otra persona ahí, ya le va a resolver los problemas otro día? Tenemos que empezar y después vamos a hacer los cambios. Y seguimos con los demás. Y seguimos con los demás. Y seguimos con los demás. ¿No entiendes? ¿Me comprende? Entonces, ¿por qué cree que se van las caravanas a la gente? ¿Usted cree que se van haciendo más? No, si las caravanas siempre se han dado. Siempre se han dado. No. No, mire, yo tengo años de cubrir, de ser periodista y los datos todos los años son miles y miles de hondureños. No, mire, seguro, no se resuelto nada. ¿Ah? Mire, seguro, no se resuelto nada. Eso estamos tocando. Tenemos que empezar por él y de ahí vamos haciendo el trabajo todo. Y no estar apañando sinvergüenza. Pero eso del seguro no es de ahorita. Nosotros también tenemos que dejar de apañar sinvergüenza. ¿Me comprende? No, claro, de acuerdo. En eso estamos. Cada hondureño tiene que cambiar. Salute. Gracias. Gracias. No, en eso estamos. Señor, aquí no estoy apañando a nadie. Si los problemas de los hospitales no es de ahorita. Eso es de muchos años. De muchos años. No le hemos querido entrar. No le hemos querido eficientar un servicio público eficiente en educación, en salud. No es de ahorita. Pero mire, aquí no es el cambio de una persona. Que saquemos esta persona y el otro ya llega a otro, ya todo va a estar bonito. Como andan pintando algunos. No se trata de eso. No se trata de eso, hombre. Se trata de que, claro, que apliquemos la ley. Que aquel que no cumple con su labor, pues que pongamos a otra persona. Que transparentemos las instituciones. Que saquemos esas mafias que hemos tenido permanentes en estas secretarías. Como es salud, educación. Donde los grandes presupuestos se van más en pago de salarios con grandes asesores. A eso vamos. Miren, queremos salud preventiva. Queremos también trabajar en una salud preventiva en el país. De eso se trata. Mire, ahí tenemos problemas en los hospitales del país. Mire cuántas inversiones tenemos en cuánto se gasta en los hospitales. Continúan más personas quemadas, miren, en los hospitales del país. ¿Cuántas campañas no tenemos nosotros en los hospitales? De que no vayan gente quemada a cada fin de año. No hay salud preventiva, lamentablemente. No hay salud preventiva. Hay que trabajar también en muchas cosas. Mire, otro quemado llegó también. Otro quemado. Médicos del hospital escuela también reportaron el ingreso de otro menor que resultó afectado por manipular un mortero. Esto en la ciudad de, esto fue en Catacama, Jolancho. El menor ingresó con quemadura de cuarto grado y posiblemente va a perder el dedo. Mire, esas son las imágenes que, y las ponemos ahí, ¿verdad? Para que la gente haga escarmiento, ¿verdad? Para que entienda, ¿verdad? Pero como dicen la gente, hasta que le dan el mamá, hasta que tiene el, le pegan el huevazo, como dicen, aprende, ¿verdad? Aprende. Ahí los tenemos las imágenes. El menor ingresó con quemadura de cuarto grado y posiblemente va a perder el dedo, pulgar de su mano derecha. Producto de la explosión, el niño evaluado y será remitido al hospital de niños quemados. Una de King. El cirujano plástico del hospital de escuela universitario, Carlos Flores, informó que este menor puede perder su dedo y no es posible que continuemos recibiendo menores afectados por pólvora. ¿Qué están haciendo los padres de estos niños? Bueno, pues nada. Pues nada, lamentablemente. No hay cultura. Sigamos celebrando. Sigamos celebrando la Navidad y la fiesta de Año Nuevo con esta cultura de los cuetes, de los petardos, en vez de comprarle pan a sus niños. Aquí está la realidad. Trataremos de, busquemos, tratemos de mejorar estas instituciones. Tratemos de mejorarla. Porque si no, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Tratemos de buscar soluciones a estas. Miren, les decía el seguro social. Ha mejorado, pero no como queremos. Bueno, no como la tenía Mario Zelaya. Era peor, ¿verdad? Fue cuando colapsó. Pero históricamente no es posible que la gente siga pagando más el techo en el seguro social y las atenciones sean las mismas. Sean las mismas. No tengamos un servicio de salud que responda a las necesidades de la población. Pero ¿dónde están los empresarios también que pagan su cota? Que pagan una cota. No dicen nada también, ¿verdad? Bueno, así que fueron cómplices también de los actos de corrupción que se dieron el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Definitivamente. Definitivamente. Bueno, veremos qué va a pasar entonces en las próximas horas. Voy a ir a una pequeña pausa comercial. Al retorno estaré hablándoles sobre qué ha pasado también con las reformas electorales. Bueno, ahorita es de lo que se habla en el Congreso Nacional. Las reformas electorales. Es lo que más interesa. A la gente le interesa más la política. Pero me llamó la atención lo que dijo también don Felicito Ávila, ¿verdad? Que solo estamos hablando de reformas electorales, pero tampoco es que va a resolver el problema de los políticos. La crisis electoral, pero el problema del país es más profundo. ¿Qué estamos haciendo para mejorar la situación en los campos de inseguridad, de salud, de desempleo? Temas también que hay que llevarlos de la mano. No podemos tenerlos en esta agenda los cuatro años, solo en la política. Después de la pausa venimos con estos y otros temas en su noticiario La Verdad al Desnudo. Mi nombre es José Esteban Solórzano, soy el presidente de Procalza. Procalza quiere decir Productores de Casado Solidarios del Norte. Yo soy de Juticalpa. Yo me vine de 15 años buscando nuevos horizontes. Yo desde que aprendí, muy jovencito, yo continué con mis sueños aquí estudiando, trabajando. Hace 10 años que tengo el taller. Los retos son muy grandes y son variados. Uno de los retos que tenemos los productores es lo que abunda de zapato de segunda, traído de Estados Unidos y de muchos países. El taller realmente se necesita inversión. Estos son materiales muy caros. A mí me calificó la Banca Solidaria que yo podía accesar a un préstamo de 20 mil. Tenemos que darle valor a lo nuestro. Tenemos que apreciar y ser visionarios que apoyando a lo nuestro vamos a salir adelante. Fuerza Honduras. ¡Avanzas voz! ¡Avanzamos todos! Gobierno de la República. Todo peatón tiene el derecho de desplazarse por la ciudad sin que se atente contra su integridad. Mostrar respeto por el peatón es mostrar respeto por la vida y nos hace mejores seres humanos. Un mensaje de la Dirección Nacional de Tránsito y el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante, bastante y los niños todos están, unos están muriendo. Los niños se están informando contra gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la verdad es que mejor estar en su país, un hermano. No hay como estar en casita con maquillos frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno. Y tiene quien los reciba, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro, porque cualquiera que le va a poner a su hijo, no sé cuál sería el dolor que uno sentiría. Por lo mismo, por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña, porque el camino está muy duro. Los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos. Que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo. Pero era pura mentira. Cuando nos fuimos para allá, fue cuando ya nos tocó pésimo, porque dormíamos en la calle para querer entrar a México. Nos los dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños. Basta de jugar con el pueblo hondureño con mentira, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Honduras está ubicada en el corazón de Centroamérica. Y lo que hagamos de acá nos impacta a nosotros y a todo el planeta. Al quemar la basura que generamos, sean plásticos, llantas, hojas o monte, estamos contaminando el aire y perjudicando la salud de nuestra familia. Evítelo rehusando las bolsas plásticas para guardar la basura. Y deposítelas en el camión recolector. Si no pasa el tren de aseo y no tiene donde depositarla, siempre es mejor separarla que quemarla. Por una vida mejor, no queme la basura. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos, puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Estuvimos ahorrando con mi esposo para poner una pulpería. Nos iba bien. Teníamos todo lo necesario. De repente que aparece una persona ahí que quería que le pagáramos el impuesto de guerra. Nos pusimos tan temerosos y tan tristes que tuvimos que cerrar el negocio. Cuando la esperanza de prosperar, cuando los sueños de muchos se detuvieron por la extorsión, cuando parecía que perdíamos la batalla, lo que llegamos a pensar imposible está pasando. Empezamos a creer. Empezamos a creer. Está yendo bien. Nuestro negocio ha crecido. Las ganancias son buenas. Los clientes han vuelto. Los vecinos, los de otras colonias, los de otros barrios han vuelto. No ha sido fácil, pero hoy recuperamos poco a poco la paz. Juntos empezamos nuevamente a generar progreso. Para nuestra Honduras, fuerza Honduras, juntos lo estamos logrando. Gobierno de la República. Ahora, ahorro, con la ahorroperia, el empirica, me voy a la feria para ahorrar. Mis frutas y verduras me voy a comprar con los precios más bajos de toda la ciudad. Con la ahorroperia, el empirica, todos vamos a ahorrar. Mis carnes y mariscos, la leche y frijolitos, los precios increíbles, vamos a ahorrar. Con la ahorroperia, el empirica, todos vamos a ganar. A la ahorroperia, el empirica, donde encuentra de todo para su hogar. Gobierno de la República. En América existe un lugar donde lo maravilloso no se explica en palabras. Se hace con latidos. Un lugar donde las frutas aprendieron a nadar. Donde la arqueología y el fútbol jugaron el primer partido de la historia. Donde tu mejor compañero de buceo es impresionante. Muy buena onda, por cierto. Donde tienes amigos esperándote hace siglos. Donde la emoción no tiene palabras. Donde las tradiciones no pasan de moda. Donde los flores corren y vuelan. Donde el café se hace ruta y te despierta con un maquiato y rosquillas. Honduras. Amor a primera visita. Bien, seguimos aquí en su noticiario La Verdad. El desnudo, Maya TV para Honduras y El Mundo. ¿Qué va a pasar con las reformas electorales? Este tema que se está discutiendo por ahora en el Congreso Nacional. Sin embargo, pues, por ahora no se ponen de acuerdo. Son 86 botes para hacer aquellas reformas que son más... Las que está esperando muchos sectores del país. Tengo en este momento al abogado Raúl Pineda Alvarado, a lista político, pues, que nos haga un resumen. ¿Y qué cree que puede pasar en los próximos días cuando, pues, hasta el 24 de este mes espera que sean... Si realmente se aprueban estas formas porque que sean ratificadas el próximo año. Abogado, buen día. Les saludamos. ¿Cuál ve usted? ¿Cuáles son sus valoraciones y qué podría pasar en los próximos días con las reformas políticas, aquellas que realmente espera el pueblo hondureño? Bueno, buenos días. Efectivamente van a darse algunas reformas que implican reformas constitucionales y concretamente dos sobre las que entiendo ya el gobierno y los partidos han entrado en algún consenso que son lo que tiene que ver con el registro y su nueva estructura y con el Tribunal Supremo Electoral. Obviamente estos son avances, pero no son suficientes para ofrecerle al país lo que necesita. Honduras necesita procesos electorales baratos y confiables. Entonces, mientras usted tenga un proceso electoral tan caro, no va a haber democracia en el país. Mientras los que deciden los resultados electorales son los que cuentan votos, sino los que votan, tampoco va a tener una democracia electoral más o menos satisfactoria. Creo que los temas se han manejado en alguna medida superficialmente. Creo que hacen falta más reformas. Yo fui el primero que empezó a hablar hace algunos años del tema de la segunda vuelta como una forma de fortalecer la legitimidad del gobierno. Bueno, pero en la forma que se está manejando, se maneja en función de los intereses políticos que generan alianzas no a favor de, sino en contra de. Y Honduras necesita despolarizar su sociedad. Hay una reforma que todavía no se ha tocado y que ningún político ha querido abordar. Que yo creo que es fundamental y esta es, porque no hay ahí, algunos tiempos que nos ha новые funciones y realmente además de un proceso electoral aparte. Gracias. 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 Rafael Amati es a referéndum, está sujeto a lo que diga el Ministerio Público, y el Ministerio Público definitivamente actúa con criterio selectivo, a unos nos acusa y a otros no, sus razones tendrán. Pero no, en Honduras no va a haber problema en contra el funcionamiento de la Amati, porque la CICIC se va a quedar en Guatemala. Diferente hubiera sido si sacan a la CICIC de Guatemala, ahí sí tendría problema la Amati porque iba a haber una especie de poca nada de oxígeno, se iba a vitaminar el sector que está porque la Amati se vaya y porque en Honduras las cosas tienen como han estado hasta ahora. Hoy queda la sociedad hondureña demandarte, demandar fuertemente a la Amati que haga su trabajo en el sentido de acusar más a los que están metidos, pero que están metidos en la corrupción. Y segundo, cumplir la función para la que se les trajo, que es crear un sistema de controles que permita la reducción de la corrupción. Si no, cuando se va a la Amati, que supuestamente debe irse en el 2020, van a quedar las cosas como estaban antes. Hay que crear un sistema, en el poder judicial, en la fiscalía, en la policía, en el Tribunal Superior de Cuentas, que genere tantos controles para que no haya corrupción. Es la única manera de combatir efectivamente la corrupción. Solamente metiendo gente presa no se combate la corrupción con efectividad. Bien, abogado, muchas gracias por atenderlo siempre. A la orden, me alegro de escucharlo. Muy amable, gracias abogado, abogado Raúl Pineda, muy gentil. El abogado Raúl Pineda Alvarado, pues analista, experto en diversos temas políticos, jurídicos, del acontecer de la vida nacional de nuestro país. Bien, seguimos, aquí son las 7 de la mañana con 34 minutos, en su noticiario La Verdad al Desnudo. Bueno, y sobre estas reformas electorales, que por cierto, como decía el abogado Raúl Pineda, ya solo les quedan ya como dos semanas estas discusiones, especialmente para aprobar aquellas reformas constitucionales que sean ratificadas en la próxima legislatura. La primera legislatura termina, termina el 24 de este mes, tengo entendido, la primera legislatura de este Congreso. Lo ideal es que sean aprobadas ahorita en estas dos semanas para que sean ratificadas en la próxima. Sin embargo, pues por ahora hay muchos dimes y diretes de los políticos, nos mantienen en este circo, mientras tanto nos desvían de otros problemas que son importantes de país. Y creo que tiene razón en ese aspecto lo que ha dicho el diputado Felicito Ávila, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Que hay otros problemas también que resolver. Solo aprobando reformas electorales, no es que ya la vida del país va a estar ya de viento en popa. Todos los problemas se van a solventar. Al contrario, hay que buscarle soluciones a estos otros problemas. Veamos lo que ha dicho el diputado sobre ese tema. Para nosotros hay un ambiente, no vamos a decir un ambiente que aflora toda la felicidad, pero sí hay un ambiente de tratar de construir. Y ese ambiente es positivo, pues construir entre todos los partidos. Lo que en este momento se trata es aprovechar en tiempo y forma lo que puede ser las reformas constitucionales. Y las reformas constitucionales son los dos aspectos que hemos conocido. Es decir, la reforma electoral, que tiene varios incisos que se van a mejorar y se van a reformar, mejor dicho. Y yo creo que para ese propósito sí hay ambiente. Se ha construido, los medios de comunicación han contribuido porque han venido dando a conocer realmente qué es lo que el pueblo quiere. Sin embargo, yo soy de los que creo que debiésemos también utilizar tiempos como para poder replantear algunas cosas que no solamente tiene que ver con la política, tiene que ver con la calidad de vida que cada uno de los hondureños necesita mejorar. Estamos, por un lado, embelezados en el tema político y estamos descuidando lo que es la calidad de vida como una necesidad del pueblo hondureño. O sea, no solamente ir a la urna es tener la libertad para hacerlo, pero también necesitamos resolver los problemas socioeconómicos que el pueblo hondureño, porque el pueblo no podrá ir a las calles solo porque no le hayamos reformado la constitución. Puede ir a las calles y ha ido a las calles en este momento porque no tiene que comer, porque no tiene empleo, porque no tiene lo más prioritario que es tan necesario, diríamos, como ser salud, educación y otros que hay que resolver. Siempre sobre ese mismo tema, perdón, que ha dicho el diputado Nelson Márquez del Partido Nacional sobre estas reformas que deben de darse en el Congreso Nacional de la República, Registro Nacional de las Personas, también transformación del Tribunal Supremo Electoral. Como partido nosotros siempre hemos estado abiertos a que cualquier tema se discute. En este momento hay dos prioridades por tema de tiempo especialmente, ¿verdad? Una es que podamos establecer claramente las reglas para el Registro Nacional de las Personas y el otro es que podamos hablar también claramente sobre el Tribunal Supremo Electoral, que fueron las dos principales situaciones que presentaron los diferentes partidos políticos en las últimas elecciones generales, como inquietud. En aquel momento se hablaba de que había un censo nacional electoral que no estaba adecuadamente depurado, incluso algunos se atrevieron a decir que hasta habían personas que ya habían fallecido y que aparecían votando en las diferentes urnas. Así también se habló de que en el Tribunal Supremo Electoral había reglas que ya estaban obsoletas y que no garantizaban para ellos la transparencia. Es por eso que se ha venido hablando sobre la necesidad de mejorar estas condiciones y hoy por hoy estamos listos para poder apoyar cualquier reforma que se tenga que hacer en temas de transparencia y asegurar que el pueblo hondureño pueda sentir esa transparencia en las próximas elecciones, tanto en el Registro Nacional de las Personas como en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ese es un tema que tenemos que discutirlo. Recordemos que antes cuando las elecciones primarias se realizaban un año y las generales se realizaban otro año, solamente en el año uno de gobierno se podían realizar reformas electorales. Hoy tenemos las elecciones primarias en el mes de marzo del mismo año en el que en el mes de noviembre tenemos las elecciones generales. Eso nos permite que tanto en el año uno como en el año dos, que en este caso es el año 2018 y el año 2019, podamos tener reformas electorales. De manera que no es que quede cerrado ya el tema de reformas electorales. Tenemos todavía el año 2019 para seguir hablando de algunos temas. Habrán temas en los que nos vamos a poder poner de acuerdo en la Cámara Legislativa, se votará, se alcanzará la mayoría calificada y entonces será en ley. Habrán algunos otros temas en los que no nos vamos a poder poner de acuerdo, pero sí existe un acuerdo de que en esos temas que son de relevancia los llevemos al pueblo hondureño, le hagamos consultas y que sea el pueblo hondureño el que defina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos nosotros abiertos a que sigamos discutiendo cualquier tema. Bueno, y producto de ello es que ya algunos representantes de la sociedad civil, entre comillas, yo siempre así digo, ¿verdad? Porque estos representantes de la sociedad civil son unos pocos, ¿verdad? Que supuestamente ellos, a nombre suyo, llevan algunas puestas. Dicen que hay que hacer algunas reformas electorales, que es urgente llevarlas a cabo, porque actualmente nuestro sistema electoral está colapsado. Sin embargo, es preciso que el diseño jurídico e institucional en materia electoral esté debidamente reformado para que el soberano se pronuncie y resuelva definitivamente con garantías de transparencia y legalidad. Discutir, consensuar y aprobar la realización de un plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la temática antes mencionada es necesario. Tomando en cuenta la cuantiosa inversión económica desplegada por los aportes de la OEA y el diálogo político auspiciado por la ONU, los aportes de los partidos políticos, así como los esfuerzos realizados por la ASJ y otras organizaciones de sociedad civil, el Congreso Nacional está obligado a tomar en consideración las propuestas planteadas para enriquecer las discusiones y decisiones en el Pleno Legislativo. Asimismo, se advierte a los parlamentarios que si no aprueban las reformas constitucionales en la presente legislatura, no podrán ser ratificadas en la subsiguiente y por lo tanto no entrarán en vigencia en el proceso electoral 2021 sino hasta el 2025, por lo que la historia colocará sobre las espaldas toda la responsabilidad de no modernizar nuestro sistema político electoral. Los puntos fundamentales en este tema están claros por parte nuestra en el sentido de dejar el Registro Nacional de las Personas como una entidad eminentemente de seguridad nacional y trasladarla ya a lo que en la Constitución corresponde que es un órgano eminentemente que cuida la ciudadanía de los hondureños. Y su única función fundamental será ahora trasladar el Censo Nacional Electoral a la comisión que se va a encargar de dirigir todos los procesos electorales que es el Consejo Nacional Electoral conformado por cinco consejeros propietarios y dos suplentes los cuales prácticamente se van a encargar de administrar todos los procesos de elección y de consulta ciudadana que se realicen. ya establecidos en la Constitución. Otro punto fundamental es separar la justicia electoral y ahora se plantea la creación de un tribunal de justicia electoral. Representantes de la sociedad civil Bueno, hay que preguntarle también a Omar Rivera ¿A quién más? A Julieta Castellanos A Carlos Hernández ¿Cómo se eligen también? ¿Hay que reformar también, hombre? ¿Cómo se eligen las autoridades de la sociedad civil? ¿Hay que hablar de la sociedad civil? ¿Cómo se eligen las autoridades de los tres elementos? ¿De esas tres personas? ¿Cómo se eligen? ¿Hay que hacer reformas también ahí? Porque yo realmente no sé realmente cómo se eligen ¿A qué hablamos de la sociedad civil? ¿Hablamos de esos tres personajes? ¿En todos quieren estar metidos? ¿En todos? Bueno, es que el pueblo así es, ¿verdad? Como el pueblo Somos indiferentes Muchos hablan por nosotros Toman algunas determinaciones Esos modos viventes de estos tipos, ¿verdad? ¿Usted no crea que ¿Usted no cree que Omar Rivera le interesa a la sociedad civil? Ah, no Tienen una ONG ACJ También la otra que fundó Julieta Castellanos ¿Cómo se llama? Por la justicia No me acuerdo, algo así, ¿verdad? Por la paz, algo así Esta gente es un modos vivendi Es el modos vivendi Esto de las reformas electorales Pues, bueno Quieren estar metidos en todo Así que es mi pregunta para Omar Rivera Carlos Hernández Julieta Castellanos ¿Qué nos dirían? ¿Cómo se denominan ellos representantes de la sociedad civil? ¿Cuándo se llevan a cabo estas elecciones? ¿Cómo se lleva a cabo? Eso pasa, ¿verdad? Que aquí muchos critican la reelección Pero mire Esta gente Ahí pasan Por muchos años Como son los maestros Como son algunos sindicatos Siempre el tema de las reformas electorales Que ha dicho Bueno Todo esto de las reformas electorales De acuerdo Bueno Wilfredo Méndez Tiene otra ONG también Que dice Wilfredo Méndez También sobre esto de las reformas electorales Representantes sin pro Estrategias que usó esta administración Para mantener entretenidos los partidos políticos Y como un mecanismo para sentarlos a la mesa La reforma electoral solo tiene una pretensión La más importante es el tema de la integración Del libre en el Tribunal Supremo Electoral De ahí no le demos vueltas al asunto Si nos queremos engañar, engañémonos Pero de ahí El otro elemento que han metido en la discusión Es el tema de la segunda vuelta Que si es cierto es importante Lo determinante no es determinante Lo determinante es la integración del Tribunal Lo demás hay que tener mucho cuidado Por ejemplo La ciudadanización de la mesa Es un gran problema Porque nosotros que le dimos seguimiento A las reformas electorales en el 2001 Cuando hicimos propuestas de reforma de fondo Y se planteó que el Tribunal Supremo Electoral Tenía que ser independiente, autónomo Y con otras características Sucede que al final lo que hicieron Fue que los dos partidos tradicionales Más bien Llegaron a tener el control absoluto Del Tribunal Supremo Electoral Y sacaron a los otros partidos De la representación Porque cada partido tenía que tener uno Entonces esa reforma Que impulsó Naciones Unidas Se convirtió en una contrarreforma Y se convirtió en un retroceso sustancial Que en este momento Deberíamos señalar a Naciones Unidas Como responsables de esa atrocidad Y con esto le estoy ejemplificando El hecho de la ciudadanización de la mesa Si se aprueba la ciudadanización de la mesa Lo que va a pasar Es que el partido que esté en el gobierno Va a integrar completamente la mesa electoral Porque ellos son los que van a seleccionar Aunque digan que sea de sorteo A los ciudadanos que van a integrar esa mesa Es muy peligroso Por lo demás Ya hemos avanzado sustancialmente en la reforma Lo que pasa es que aquí no existe voluntad Para aplicar Por ejemplo la ley de política limpia Y otros asuntos Por eso es que le menciono Que este juego Es un juego político Y no necesariamente una reforma sustancial En el tema electoral Definitivamente estoy convencido Que el Tribunal Electoral Debe integrarlo El partido Libertad y Refundación También y seguramente Tendría que tener la flexibilidad Y buscar un mecanismo de forma tal Que cuando haya un partido Que logre una representación muy fuerte Con el capital electoral También integre momentáneamente el tribunal Mire, el tribunal también Hay que hacerle una reforma de fondo También en razón a la integración del tribunal Del número de personas Que están trabajando en el tribunal Usted tiene una cantidad De un 100% Que trabaja en el tribunal Que prácticamente tienen Tres años De no trabajo Que no hacen nada Porque el único año electoral Que ya ahora tenemos un año Por suerte Es en el que se activa Todo el personal También hay que revisar La funcionalidad Del tribunal electoral Para saber si efectivamente Está cumpliendo con su rol Bueno, pues veremos Qué va a pasar en los próximos En estos próximos días Sobre esto de las reformas Sectorales Que nos tienen ahí, ¿verdad? Los políticos en este círculo En este círculo Yo creo que para ponerse de acuerdo No debíamos de estar Tanto tiempo en esto Hay problemas más importantes Que resolver en el país Hay problemas importantes Claro que es importante No estar en estas crisis electorales Todos los cuatro años Cada cuatro años Pero que no los tengan Tantos días En este show mediático En este círculo mediático Aquí los pasamos más debatiendo Problemas políticos Que realmente aquellos problemas Estructurales de país Aquellos problemas estructurales De país Pero bueno Los políticos les interesa el poder Siempre es una gran emoción Los políticos les interesa el poder Esa es la verdad Ellos andan en su rollo En su modo vivendi Como también estos representantes De la sociedad civil En su modo vivendi también Como les dije, ¿verdad? Ellos de eso viven Ellos de eso viven Bueno, hablando de los Verdaderos problemas Que le interesan al país Como es el salario mínimo Se ha aprobado el salario mínimo Ya va, el nuevo incremento Al salario mínimo Pero tenemos la problemática También, mire Que uno de los problemas De este país Es que las cosas No se cumplen Mientras en Honduras No se cumpla la ley No vamos a salir adelante Se aprueba el salario mínimo Mucha gente Pero ni el salario mínimo Que estaba anteriormente Se lo pagan Y la gente Por lo menos decir A veces no hace bulla Y acepta, ¿verdad? Acepta Acepta cualquier salario Carlos H. Reyes El dirigente sindical ¿Qué opina sobre esto Del incremento Al salario mínimo En Honduras? Históricamente Nunca ha correspondido A lo que es el costo De la carga básica Siempre hay ahí Un déficit Y en esto Me parece que tenemos Que ver varias cosas Primero El mecanismo De su De su reglamentación De su aprobación Esto Es tripartito Y si no hay acuerdos Son nombres del gobierno Creo que solo Cuando Mel Zelaya Y solo cuando No es que El centro presidente Lo hizo directamente El Estado Pero también Hay otro problema Los trabajadores Que reciben Salario mínimo La mayoría Están desorganizados O sea Ese no se constituye Como un grupo De presión Eso en primer lugar Que afecta Lo que es El salario mínimo En segundo lugar Hay otro elemento Cada vez que Un empresario Extranjero Viene a invertir Por ejemplo La maquila Lo primero que dice es Me van a quitar Los impuestos No voy a pagar impuestos Me van a permitir No formar sindicatos Me van a permitir No cumplir El código de trabajo Entonces dicen ellos Si no me lo permiten Yo me voy para otro lado Entonces chantajean Entonces es necesario Que los gobiernos República Dominicana Centroamericano Se pongan de acuerdo En una sola política De salarios Con relación A las transnacionales Porque si no Van a seguir jugando Con eso Y en tercer lugar Es un asunto grave También Lo que es la ley De empleo temporal Esa ley prácticamente Desregula el mercado Del trabajo Y además de eso Quita todos los derechos Laborales El salario mínimo No se cumple Y esa ley La emitieron Precisamente Para incumplir Con el salario mínimo Después de Que Mel Zelaya Emitió Una ley Del salario mínimo Que compensaba En buena parte Los costos Y hoy Como tú dices El problema Se complica más Además de esos elementos Están esos otros Incrementos Al seguro social Y entiendo Que al RAP Que vienen A complicar Aún más Las cosas Y aún más Cuando Del seguro social No se ha podido Recuperar Ni un tan solo Centavo De los 7 mil millones De lempiras Que robaron O sea Esa es una grosería Y por eso Un régimen como este Hay que luchar Porque sale Bueno y hablando Del tema económico Luis Guifarro Pero no es el técnico ¿Verdad? No, no, no Luis Guifarro Hijo Nada que ver Es un homónimo Un futbolista Que llamaba Luis Guifarro Hijo Rubén Guifarro El papá Luis Guifarro Es el presidente Del colegio de economistas De Honduras Habla sobre la tasa De la política monetaria En el país Y que expectativas Tenemos para este año 2019 La tasa De política monetaria Por parte del Banco Central De Honduras En 25 puntos básicos Que es el equivalente A un cuarto Del 1% Lo primero Que el impacto Que se estaría manifestando Es eventualmente En un incremento En las tasas De interés Para nuevos préstamos Que estaría otorgando La banca Hay que decir Que en efecto Contamos con Una sobre liquidez En el sistema financiero De alrededor De unos 60 mil millones De lempiras Y eso va a depender De cómo La banca nacional Pues maneja Sus expectativas De colocación De recursos Pero el efecto directo Que sí podemos manejar Es que eventualmente Se trasladará Y se traducirá En un incremento En la tasa De interés Para préstamos Nuevos Que otorgue La banca nacional Por el lado De los cuentavientes Hablamos Del público Que ahorra Entonces Porque Es decir La comunidad Que solicita Préstamos Son prestatarios El cuentaviente Entonces Siendo el que ahorra Mire Ahí tendríamos Que entrar A considerar Lo siguiente El ajuste Más se da Por la tasa De la Por la tasa Activa Que cobran Los bancos O sea La tasa De los préstamos Por la tasa Pasiva Que es la que pagan Por los ahorros Pues normalmente Hay poca Proclividad Por parte De los bancos Para ajustar Las tasas Donde más Se traslada De inmediato Es a las tasas Activas De manera Pues que Habría que ver Si este aumento En la tasa De política Monetaria También es susceptible De ajustar Un poquito La tasa Pasiva Para mejorar El rendimiento De los depósitos Que tiene La población Hondureña En la Nación Bueno 7 de la mañana 53 minutos 7 53 minutos Bueno Ya Cristian Y Jack Van a ver A Plácido Domingo Un Histórico Verdad Uno de los clásicos De la ópera En el mundo Uno de los mejores Tenores Hoy estará Presentándose Aquí en la capital De la república La ópera Se va a instalar Hoy Como nunca antes En el país Cuando el artista Español Bueno Miren Plácido Domingo Plácido Domingo Ha hecho muchas Canciones históricas Esa es la canción Del mundial Dejarla de fondo De España 82 Esa es la canción Que observamos Que escuchamos De fondo Fue la canción Oficial Del mundial De España 82 Cuando Honduras Asistió A su primera copa Del mundo Y quien fue Tuvo el placer De hacer esa canción Oficial Que se hace en todos Los mundiales Fue Plácido Domingo Pues miren Lo tenemos en Honduras Habla Plácido Domingo Escuchemos al tenor Que se presenta hoy ¿Tenemos declaraciones? Bueno Siempre es una gran emoción Es una noche especial Cuando cantas Ante un público nuevo Bueno Muchos definitivamente Escucharlo a ustedes Como le escucharon a alguien Bueno Pero Como digo Es primera vez Así que vengo A que me A que me Califiquen ¿Ok? ¿Qué novedades no está en su repertorio maestro? ¿Perdón? ¿Qué novedades no está en su repertorio maestro? Bueno Tenemos por supuesto El programa está hecho con Óperas De zarzuela Y después canciones Y demás Perdón Hay un poco de todo Hay un poco de todo ¿Qué se ha llevado De interesado en nuestro país? Bueno He llegado He llegado apenas ayer No ha habido No ha habido Mucho tiempo De Mucho tiempo De De ver No De ver nada Pero He visto He visto He visto Alegría En la gente La verdad Mucho entusiasmo Y tendré tiempo mañana De pasearme un poquito ¿Qué puede esperar La población mañana De usted? ¿Del concierto Pasó mañana? Sí Pues no sé La entrega La entrega De un artista Tengo Tengo dos artistas Extraordinarios Conmigo también Este Davinia Rodríguez Una Soprano Española De las Islas Canarias Y Arturo Chacón Cruz De un tenor Mexicano Que ha sido Triunfador De mi concurso De operaria Y el maestro Jim Cohn Que siempre nos acompaña A los conciertos Y pues estamos Bueno pues hoy se presenta Hoy en la noche Bueno según tengo entendido La presentación Enmarcada en el Festival Cultural Placio Domingo En el corazón de Honduras Tendrá lugar en el Palacio Universitario de los Deportes A partir de las 5pm De hoy jueves Gracias a la iniciativa De la Alcaldía Municipal Del Distrito Central En beneficio del Hospital Escuela Mire me llamó la atención Lo que dijo Placio Domingo Va a dar un aporte El personal también Al Hospital Escuela Universitario Mire un extranjero Viene a proyectarse Con el Hospital Escuela Si le gustaría Que muchos empresarios Aquí que tienen mucho dinero Que han amasado fortuna Se identificaran Lo va a hacer Un Placio Domingo El día de hoy Así que todos hoy Muchos van a llegar A esta importante Presentación Que va a dar el tenor Placio Domingo Un histórico Un histórico De la música De la ópera A nivel mundial Definitivamente Su música pues Por muchos años Se ha vuelto ya Un clásico Un clásico De esta música Que sin duda Pues ahí tendremos A Cristian hoy En primera fila Bueno mañana Pues tendremos Mayores detalles Como ha estado Esta importante presentación Del reconocido Tenor español Plácido Domingo A las 5 de la tarde Bueno Ah bueno Es que ya le gusta La música ópera ¿Verdad? Allá no le gustan La ranchera Le gusta la música Ópera La ópera Bien Nos vamos Se nos fue el tiempo Por hoy ha sido todo Mañana es día de reflexión ¿Verdad? Mañana es viernes El cuerpo lo sabe Al nombre de todo el equipo De producción De su noticiero La verdad de nudos Henry Jacobo Les dice buenos días Con permiso Hasta mañana La verdad de nudos La verdad de nudos El instituto Ramón Amaya Amador Es la mejor decisión para estudiar Ciclo común Séptimo Octavo Y noveno grado Bachillerato en ciencias y humanidades En dos años Para estudiar en la universidad El Amaya Amador Tiene la especialización en BTP en informática o computación BTP en administración de empresas BTP en contaduría y finanzas Y BTP en hostelería y turismo Presencial y distancia en todas las modalidades Hay que estudiar en el colegio de las oportunidades Instituto Ramón Amaya Amador Dos calles Séptima avenida Esquina Barrio El Centro Dos cuadras arriba de la municipalidad de San Pedro Sula De Innova Automotriz Nos equipamos con el mejor equipo de diagnóstico y reparación Para poder